¿Están listos? Comenzaremos con la tabla del 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. Y 3 por 10, 30. Ahora vamos a cantarla. 3 por 1, 3. 3 por 2, son 6. 3 por 3, son 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. Y 3 por 10, son 30. A ver otra vez. Vamos a cantarla para que se les grabe mejor. 3 por 1, 3, 3 por 2, son 6. 3 por 3, son 9. 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 4, 3 por 9, 27. 3 por 10, son 30. A ver, tenemos a nuestro amiguito de la floresta. Él nos va a decir la tabla del 3 al revés. 3 por 10, 30. 3 por 9, 27. 3 por 8, 24. 3 por 7, 21. 3 por 6, 18. 3 por 5, 15. 3 por 4, 12. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Nuestro amiguito el marciano les va a preguntar la tabla del 3 salteada. A ver, vamos. 3 por 3. 3 por 6. 3 por 9. 3 por 2, 3 por 5, 3 por 8, 3 por 1, 3 por 7, 3 por 10, y 3 por 7. Muy bien, amiguitos. Muy bien, amiguitos. Ahora vamos a preguntar de forma ordenada la tabla del 3. 3 por 1. Muy bien, contesta 3. 3 por 2, 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Muy bien, 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. Muy bien, 3 por 10, 30. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. Muy bien, 3 por 10, 30. Perfecto. Amiguitas y amiguitos, vamos a continuar con la tabla del 4. 3 por 8, 24. ... ... ...